Y vamos a preguntarle a Susana, de eso que estabas diciendo, Dani, ¿verdad? De que la influencia del nuevo signo de la bienvenida al nuevo... Sí, pues. Hola, eso sí. Buenos días. Ay, pues, ¿no? Hay influencia del signo de la luna y todo. ¿Cómo es eso? Primeramente, muy buenos días a todos mis amigos de Bolivia. Una bienvenida muy grata a este mes de mayo que estamos bajo la constelación del signo de Géminis. Este mes estamos influenciados por Géminis. Esas son constelaciones. En la cual son cosas positivas porque el signo de Géminis es un signo muy alegre, muy entusiasmo, ¿Terminó Tauro ya? Tauro, sí. Exactamente. Entramos al signo de Géminis. Sí, Tauro, déjennos trabajar ahora. Empezaremos con los primeros signos que son Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Para mis amigos de Aries, esta semana estarán en una semana espectacular. Todo lo que se relacione con el dinero, la economía, el trabajo, será favorable y positivo para usted. Así que aprovecha lo máximo, mi amigo de Aries. En lo sentimental, oportunidades sentimentales que van a llegar a su corazón, Aries. Así que aprovecha esta semana en contactarte con alguien que sea sentimentalmente una pareja ideal para ti. En la salud, un poquito de complicaciones que no serán nada graves. Continuamos con el signo de Tauro. Tauro, en esta semana tiene que ponerle el esfuerzo, el empeño, el sacrificio para que todo lo económico laboral sea positivo para usted. No sea negativo esta semana, Tauro. Todo tiene que ser positivo para que todas las metas que usted se ha trazado se cumplan. En los sentimientos, no descuide la familia, que es un factor muy importante para que usted tenga superación en todo lo económico. Y también los problemas de salud que pueden presentarse esta semana. Mucho cuidado, Tauro. Para mis amigos de Géminis, en esta semana que estamos bajo la influencia del signo de Géminis, en esta semana, esta cartita nos indica que la economía será muy sociable en todos los aspectos económicos. Económicos, dinero favorable que le llegará a su camino, que tiene que aprovechar este mes que es necesario, porque todos los proyectos, usted las realizaciones que se ha trazado y las metas, se cumplirán, mi amigo de Géminis, si usted le pone el esfuerzo y el empeño. En los sentimientos habrá muchas reuniones, muchos eventos quizás con la familia, que será muy importante para usted. Y el encuentro amoroso también de nuevas personas que quizás no tienen pareja, pero sí van a llegar a una realización muy importante en los sentimientos. En la salud, todo tranquilo, nada de complicaciones, que eso es un factor muy importante. Ven ahí, Géminiano. Cáncer, para mis amigos de cáncer, en esta semana, en el factor económico, llegará dinero, pero hay que saber administrarlo bien. No malgaste el dinero, mi amigo de cáncer o mi amiga de cáncer, que eso hay que aprovecharlo al máximo. A veces nosotros somos demasiados consentidores en el signo de cáncer y derrochamos el dinero con la familia, que también tenemos que ver las necesidades más adelante que puedan venir. En los sentimientos, habrá bodas, quizás un encuentro muy amoroso con personas, que quizás usted estaba mal. Esta semana llegará un encuentro muy favorable con la pareja ideal que usted estaba esperando, o quizás la unión del patrimonio que usted estaba esperando. En la salud, todo tranquilo, nada de complicaciones. Bueno, vamos a sacar una cartita, amiga. No, vamos primero, pero te toca la mitad primero. Ya, vamos. No, queremos cartas. Mira. Mira. Para mi querido Daniel, en esta semana habrán quizás metas que usted se ha atrasado. Hágalo, Daniel, que las cosas van a ser positivas. Sí, sí. No sea negativo esta semana, que todo tiene que ser positivo para que todas las realizaciones económicas se realicen. En los sentimientos, habrán quizás un apego muy familiar esta semana que será muy importante para usted y algo que va a quedar innominable en su corazón. Bien. En la salud, todo tranquilo, nada de complicaciones. Perfecto. A ver, amiguitos. Nada, vamos a una pausa y cuando volvamos a sacar tu tarjetita. Ya, me van a hacer desear, me van a hacer desear. Me van a hacer desear. Me van a hacer desear para saber qué es lo que pasa contigo. Quédense con esto.